Amigos de Hoy Perú, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cómo Jugaba, el programa en el cual buscamos recordar a los distintos futbolistas que dejaron huella en nuestro balumpín. El día de hoy vamos a hablar de José Velázquez Castillo, más conocido como el Patrón Velázquez, quien nació un 4 de junio de 1952 y debutó con camiseta de Alianza Lima a los 18 años de edad, en 1971. No fue hasta 1975 en el cual obtendría su primer título a nivel profesional y también sería pieza clave del elenco victoriano que se quedaría con el bicampeonato de 1977 y 1978. Sin duda alguna, el Patrón Velázquez, uno de los mejores futbolistas de nuestra historia a nivel defensivo. Pero, ¿qué les parece si recordamos cómo jugaba José Velázquez? ¿Cómo jugaba José Velázquez, el patrón? Importante para el desarrollo de su carrera, que él inició como lateral, después como central. Eso le dio esa solvencia, esa jerarquía. Era un jugador, vale la redundancia del término, sobrio. En un puesto que en esa época, cuando se inicia, era más de gente que quitaba, que cortaba el juego. Cortaba, tenía buena marca porque tenía buen tranco, cortaba caminos, iba hacia los laterales y sacaba la pelota bien jugada. Uno, no solamente eso. Al sacarla bien jugada, acompañaba, que era lo importante. Llegaba hasta el área contraria y era un jugador solidario, un jugador líder dentro del plantel. Sea en alianza principalmente, en la selección, en los momentos que le tocó en esas generaciones maravillosas, en hacer medio campo, que no era tan fácil. Con César Cueto, con Julio César Uribe, con Germán Leguía, tener a Juan Carlos Oblitas y a Jerómeno Patrulla Barbadillo por los costados. El de salida, tenía que no solamente quitar, sino saber sacarla bien la pelota, saber salir jugando. Ese era José Velázquez, un líder por naturaleza, un jugador que inspiraba un respeto no solamente físico, que sería lo de menos, sino un respeto jerárquico de buen fútbol, de ser un jugador líder dentro de la cacha. Sus buenas actuaciones con camiseta blanca y azul llevarían a que José Velázquez emigre al extranjero, precisamente al Deportivo Independiente de Medellín, de Colombia, en el cual jugaría con Hugo Sotil. Tras su buen paso por el país cafetero, pasaría a los Estados Unidos para jugar en los Toronto Blizzards. Luego de ello, se movería a España para vestir la camiseta del Hércules de dicho país, y regresaría a nuestro continente para jugar en el Deportes Iquique de Chile por dos temporadas. Sin embargo, luego de la lamentable tragedia del Fokker, José Velázquez regresaría a nuestro país para vestir la camiseta de sus amores, la de Alianza Lima, y apoyar al equipo que lo vio nacer como futbolista. Pero, si tuviéramos que comparar al patrón Velázquez con algún futbolista de la actualidad, ¿con quién sería? Amigos de Gol Perú, nos toca hablar hoy de José Velázquez, el patrón de la mitad de la cancha, jugador que estuvo también en los Mundiales de Argentina 78, como también de España 82. Hizo una gran eliminatoria en el año 81, y puedo agregar, desde mi punto de vista también, campeón con Alianza, mi campeonato del 77-78, jugó en el Hércules de España, en el fútbol colombiano. Desde mi punto de vista, el mejor medio central que he visto en los últimos 40 años del fútbol nacional. Técnico, muy técnico, cabeza levantada, visión de juego, panorama para asociarse con sus compañeros, rompía líneas hacia adelante, acompañando por momentos al bloque ofensivo, tenía mucha marca, imponía respeto por su presencia, envergadura física, el patrón José Velázquez. Difícil que en el fútbol peruano encontremos un jugador de sus características, es muy complicado. Por un tema físico, por presencia física, fuentes de alianza, rompiendo líneas, por la presencia física del juego aéreo en Baza Arias, tendría alguna similitud físicamente, nada más al patrón Velázquez. Y tácticamente, quizás, por la posición y por el recorrido, puede ser Bayón. Pero a nivel internacional, sí hay jugadores que tienen un mayor parecido. Casemiro, por ejemplo, el brafileño, juego aéreo, jugador de corte, de recuperación y también de distribución y de poder romper líneas hacia adelante. Otro nombre que tenemos es el ecuatoriano, que lo hemos visto ahora en la eliminatoria, Carlos Greso, así de esa envergadura como José Velázquez, recuperación de balón, entrega al compañero, cortar líneas hacia adelante, un muy buen medio centro. El que jugaba también en el Atlético de Madrid, Tomás, igualito, así por presencia física, por envergadura, fuerte, con pase también al compañero y salida rápida, al igual que, por ejemplo, en Soncí, el francés, son jugadores que se parecen en características al gran patrón José Velázquez. José Velázquez disputó las eliminatorias 1974, 78, 82 y 86. Además, fue campeón de la Copa América en 1975. De hecho, en el Mundial de Argentina, 1978, quedó en el equipo ideal de la fase de grupos de dicha competencia. Además, marcó el gol más rápido en la historia de los Mundiales a los dos minutos luego de anotarle a Irán en la victoria de Perú por 4 a 1 ante el conjunto iraní. Y ahora, yo te pregunto, ¿a ti te hubiera gustado tener en tu equipo a un patrón en el medio campo como José Velázquez? Solo por Gol Perú, canal exclusivo de Movistar TV